¿Entonces, ahora eres de la hermandad del acero? ¿Entonces, ahora eres de la hermandad del acero? Con la suerte acabamos mezclados como la lluvia ácida en una cloaca. ¿Incluyes a tu cliente en esa analogía? Así que por fin me vais a hablar de ese caso vuestro. ¿De qué va? Necesitamos ayuda, Piper. Un hombre llamado Kellogg secuestró a mi hijo. Pero eso no es todo. Trabajaba para el Instituto. Él. Les entregó a Son. ¿El Instituto? Caramba. Llevo más de un año investigando a esos tipos. Son el hombre del saco de la Commonwealth. Todo el mundo los teme y los odia. Así es. A veces secuestran a gente en plena noche. Y a veces abandonan sins viejos para recordarnos que siguen ahí. Pero hasta el momento hay una cosa que no sabe nadie. ¿Dónde está el Instituto? Ni cómo entrar. Exacto. Pero hay una persona que debe saberlo. El tipo que les ha entregado a Son. ¿Qué lo? ¿Alguien como él tendría acceso para entrar y salir? Los dos sabemos que eso no iba a funcionar. Porque está donde debe. En el infierno. Así que un progenitor justiciero le vuela la cesera a un asesino y secuestrador. Sería un gran final si no tuviéramos que resolver el mayor misterio de la Commonwealth. No iba a hablar. Aunque tuviera el modo de revivirlo. Le volaste la cesera. La cesera. Oye, a lo mejor no necesitamos al tipo. No digas tonterías, Nick. ¿Ha saltado un error en las subrutinas? Mira, hay un lugar en Good Neighbor llamado Memory Den. Revive los momentos pasados con la misma claridad que el día que sucedieron. Si alguien puede hacer cantar a un cerebro muerto, es la Doctora Amari. La responsable de los recuerdos. Espero que tengas razón, Nick. A ver, supongo que necesitaremos parte del cerebro de Kellogg. Suficiente materia gris para llevársela a Amari y ver si esto funciona. Joder, Nick. ¿Qué asco? ¿En serio? Sé que es macabro, pero ¿qué otras opciones nos quedan? No tenemos pistas. Nada. El cerebro del mercenario tal vez tenga los secretos que necesitamos saber. La verdad es que creo que ya tengo algo. Kellogg llevaba un trasto acoplado en la cabeza. ¿Cibernética? Creo que nos ha tocado la lotería. Optemos o no por la desquiciada vía cerebral. No podemos ir todos de acá para allá por la Commonwealth. ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir a Memory Den en cualquier caso para presentarte a Amari. Pero si queréis ir juntos, decidlo. Iré con Piper. Nos vemos allí, Nick. Me parece bien. No os metáis en líos. No te preocupes. Rescataremos a tu chaval. Cada vez queda menos. Y, por cierto, me debes una entrevista. Quiero que me cuentes cómo empezó esta historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye. Señala el camino. Piper. Todo bien, azul. ¿Por qué me llamas así? Porque eres un morador del refugio. Ya veo que no llevas el mono azul, pero el pit boy y esa pinta de pez fuera del agua te delatan. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Además, te estoy siguiendo de todas formas. Bien, podrías aprovechar para darme un par de titulares. Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera, ¿has estado dentro de una nevera todo este tiempo? Dices que eres de antes de la guerra. Sí, tengo más de 200 años. Dios mío. El hombre de otra época. Bueno, has visto la Commonwealth, Diamond City... ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Vivís en cabañas en ruinas y os matáis entre vosotros. Y Dios mío, ese olor... Vale. Esa cita será bastante graciosa. Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Solo puedes intentar superar cada día. Sigue adelante. Es lo único que se puede hacer. Todos hacemos lo que debemos, ¿eh? Creo que mis lectores se sentirán identificados. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto. Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. Bueno, creo que deberíamos seguir. Gracias de nuevo. Oye. Dispara. Perdón por el desastre. Oye. ¿A dónde? Es grande, ruidosa y rebosa de agentes corruptos y lameculos. Pero es acogedora. ¿No tienes nada mejor que hacer? 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 No sé quién no para la hermandad del acero, pero no me trago eso de que viene del sol de pan. ¡Caramba! ¡El señor Valentine! Creía que te habías olvidado de mí. Puede que me haya ido del den, Irma, pero nunca te abandonaría. Hmm... Amari está abajo. Ligón. ¿Doctora Amari? ¿Sí? Espera. Me acuerdo de ti. La inducción de recuerdos. Refugio 111, ¿verdad? ¿Qué querías? Te cedo la palabra, Nick. Tenemos que escarbar en unos recuerdos, Amari. Pero no va a ser fácil. El tipo, Kelo, ya ha apalmado. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, ¿os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos? Por favor. Nick me dijo que eras la única que podría conseguirlo. El cerebro muerto contiene datos del Instituto Amari, el mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Vale. Echaré un vistazo, pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? Aquí está lo que tengo. ¿Qué es esto? No es un cerebro. Es... un momento. Es el hipocampo. ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del Instituto tiene una arquitectura similar. Adelante, doctora. El señor Valentine es un Synth de una generación anterior. Pero como la tecnología del Instituto es como es, el implante podría valerle. Pero corremos un gran riesgo. Hablamos de enchufarle algo al cerebro. No te preocupes por mí, Amari. Ya se me ha pasado la garantía. Te lo agradezco, Nick. Ya me lo agradecerás cuando hayamos encontrado a tu hijo. Venga, al lío. Cuando quieras, señor Valentine. Siéntate. Si empiezo a hablar como un mercenario veterano, desconecta. ¿Vale? A ver... Necesito que sigas hablando, señor Valentine. El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto. ¿Te notas distinto? Hay muchos destellos. Electricidad estática. No le encuentro sentido, doctora. Es lo que me temía. Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el Instituto instaló un último cerrojo. Los recuerdos del implante están bloqueados. Dime que puedes solucionarlo, doctora. A ver qué piense. La encriptación es muy fuerte para una sola mente. Pero... ¿Y si usamos dos? Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo. Ejercerá de anfitrión, mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. Muy bien. Manos a la obra. Sentaos ahí. Y cruzad los dedos. Nos vemos al otro lado. Vamos allá. Se perdieron tantos conocimientos con las bombas. Me alegra ver a alguien que quiere recuperarnos. Siéntate en el diván de los recuerdos cuando quieras. Me alegra ver a alguien que quiere recuperarnos. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos. Quizá no sean estables. Aguanta. ¿Me oyes? Ah, bien. Parece que la simulación funciona, aunque los recuerdos están incompletos. Intentaré que accedas a los recuerdos intactos. Espero que encuentres alguno que nos indique la ubicación del instituto. Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. ¡Apaga de una vez la dichosa radio! ¡Intento dormir! Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras un hombre, a lo mejor te desorienta un poco. Creo que ella quería que lo matase. Creo que lo matase. Debía hacerlo. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas. Pero en realidad, huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. Con lo que ya somos todos... Mamá lo tenía todo claro. No era cariñosa, pero me quería a su manera. Y me protegía de papá. Por eso se llevó unas cuantas palizas. No sé qué fue de ella después de marcharme. No quería saberlo. No en aquel entonces. La gente siempre aspira a algo mejor. Pero por lo general, acaba peor. ¿Qué pasa, mamá? Nada, Connie. A la gente le gusta hablar y confiar en que alguien cuide de ellos. La maestra nos dijo que con la RNC volverían los buenos tiempos. Como antes de la Gran Guerra. No hagas ni caso a esas tonterías. Como te sigan enseñando eso, dejarás de ir a clase. Papá siempre estaba borracho, cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Escúchame, Connie. Tú puedes con esto. Ya eres mayor. Ahora eres el hombre de la casa. Te toca protegernos. Tu padre es un inútil. Pero tú no vas a ser como él. Eres un buen chico. Y en la radio no dicen más que idioteces. En este mundo lo único que te protegerá es el arma que empuñas. La prosperidad en todo el sudoeste. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a usarla. Lo haré, mamá. Te lo prometo. No te fallarás. No te fallarás. Por supuesto. Huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. Ha sido un buen chico. La gente siempre aspira a algo mejor. Pero por lo general, acaba peor. No parece que sea lo que andaba a buscar. Mamá, lo tenía todo claro. No era cariñosa. Pero me quería a su manera. Y me protegía de papá. Prueba con ese. Por eso se llevó unas cuantas palizas. No sé qué fue de ella después de marcharme. No quería saberlo. No en aquel entonces. El problema de la felicidad es que solo sabes que la tenías cuando desaparece. O sea, quizá pienses en tu fuero interno que eres feliz. Pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas. En el siguiente trabajo. O en lo que sea. Pero solo comprendes qué era la felicidad. Al echar la vista atrás. Al compararla. Con lo que llega después. Yo fui lo peor que le ocurrió en la vida. Si no me hubiera conocido. Se habría quedado en el núcleo. Quizá habría acabado con alguien. Que no se ganara la vida matando. Quizá habría sido más feliz que conmigo. Seguro que habría vivido más tiempo. Va a ir todo bien. Ya verás. No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija. No me la merecía. Ni por un instante. Pero aquí no conocemos a nadie. Y ahora con el bebé. Venga, Sara. Tienes que darme algo de cancha. Por fin tengo trabajo fijo con un buen equipo. En estos tiempos no hay nada así en la RNC. No digo que fuera un error. Es que... Seguro que estos tipos saben lo que se hacen. Parecen algo... Verdes. Lo sé. Pero ya me encargo yo. Ya verás. Dentro de unos años dirigiré a mi propio equipo. En cuanto haga los contactos que necesito. Luego te daré todo lo que quieras. Y a la pequeña Mary también. Es la primera vez que me preocupo por ti. Debe de ser el instinto maternal. Resulta que lo tengo. Venga ya. Creí que San Francisco me ofrecería la oportunidad de empezar de cero. Era la hostia puta. El pistolero del núcleo que llegaba a la ciudad. Con el mundo a mis pies. Todo el mundo sabía que me había cargado a Valdés. Y que podía entrar en el equipo que se me antojara. Durante un tiempo, todo me fue de miedo. Tratas de maravilla. Y no te preocupes por mí. Por lo general son trabajos de seguridad para los Shi. Plantarse por ahí con pinta de duro. Pues han elegido a la persona, Idonia. Mira, nos va a ir muy bien. ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo. A Mary y a ti. Te lo prometo. Ya lo sé, Connie. Seguro que aquí somos muy felices. Sí. Ya lo verás. No pasa nada. La cojo yo. Sigamos buscando. Te conectaré al siguiente recuerdo intacto. ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto, Kelow? ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras. Y no estabas allí para ayudarlas. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. ¿Nos podemos sentar? ¿Tú verás? ¿Tú verás? Tengo entendido que solucionas problemas. ¿Estoy en lo cierto? Si me pagan. Ah, te pagaremos. ¿Y te encargas de todo tú solo? Así es. Te pagaremos al final del trabajo. ¿Te parece? Si no queda más remedio. ¿A quién queréis que maten? Te cuento. Hay una familia que vive junto al arroyo. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Señor Kellogg. Me alegro de que aceptase reunirse conmigo. Al final acabé la Commonwealth. Se me acabó el camino. Y además, había aceptado mi situación. No volvería a cometer la estupidez de preocuparme por otras personas. Era yo contra el mundo. Y el mundo se lo tenía bien merecido. Se oían todo tipo de rumores relacionados con el Instituto. Pero pensé que ejercían de oportuno hombre del saco para todo lo malo que ocurría. Existían. Pero no tenían ni idea de cómo operar en la superficie. Dependían de sus sins para todo. Los primeros sins no impresionaban en absoluto. Soy bueno, pero no tanto. Pero el Instituto podía fabricar más y hacerlos cada vez mejores. Aún me ponen los pelos de punta, pero... Hay que acostumbrarse a ellos si quieres trabajar para el Instituto. Así que... ¿Trabaja usted para el Instituto? Quería comprobar que de verdad existían. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-748. Inicie. Al final acabé la Commonwealth. Se me acabó el camino. Y además, había aceptado mi situación. No volvería a cometer la estupidez de preocuparme por otras personas. Era yo contra el mundo. Y el mundo se lo tenía bien merecido. Impresionante. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. El cerebro se nos acaba. Ah. Parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Paso a control manual. Santo cielo. Otra vez no. Ya era el principal agente del instituto en la Commonwealth. Procura mantener la cama. Si necesitaban algo, recurrían a mí. No era habitual que alguien del instituto me acompañara en una misión. Así que, aquello me llamó la atención. En aquel entonces no sabía a quién íbamos a sacar del refugio. Ni ellos tampoco, en realidad. A esos genios nunca les gustó recibir órdenes de un degenerado contaminado como yo. No sabía por qué no volvíamos a congelar al resto. Pero teníamos nuestras órdenes. Supongo que el viejo no quería tantos cabos sueltos. Lástima que dejara viva a la única persona que debí matar. Bueno, miraré los registros. Espero que tú... Busca. No sabía por qué no volvíamos a congelar. Cápsula C6. Casi al final de la sala. Me alegro de no haber tenido que matar al chico. No digo que no lo hubiera hecho. Pero no me gusta. Y sí, supongo que me recordaba a ella. Soy un cabrón despiadado, pero sigo siendo humano. Mejor así, no obstante. Mejor que llevarme a su hijo y dejarla con vida. Aún así, sabía que era un error dejarlo vivo. Nadie mejor que yo para entender ese tipo de venganzas. Pero con arrogancia supuse que podía ocuparme de un habitante del refugio de antes de la guerra. Aunque se hubiera descongelado. Al menos sé que esos cerdos del instituto también tendrán pronto su merecido. Si pudo acabar conmigo... No creo que tarde mucho en localizarlos. Es esta. Aquí. Ábrela. Ya está. ¿Estamos bien? Casi. Todo va a salir bien. Ven aquí. No, espera. Ven aquí, bebé. No. Es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. ¡John, se queda conmigo! Maldita sea. Saca al niño de aquí y vámonos. Al menos todavía nos queda el plan B. Secuencia criogénica reiniciada. Ya era el principal agente del instituto en la coma. ¿Por qué tardas tanto? Casi he terminado, Kelo. Solo tengo que confirmar... Vale, he terminado. ¿Es tu hijo? Bueno, parece un recuerdo bastante reciente, así que supongo que son buenas noticias. No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. De hecho, pensaba que era una idea espantosa. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo, así que allí estábamos, el chaval y yo en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba cómo podía haber sido mi vida en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funciona así. Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. Bueno, no digo que de carazón, pero... Mira, el alcalde se va a cabrear de lo lindo. A lo mejor no debería... ¿Qué lo? No pasa nada. Si sigues entrando así, un día de estos vas a conseguir que te vuele la cabeza. Es prioritario. Al menos algunos de los Synths de nueva generación pasaban por humanos. Pero los cazasynths no estaban hechos para disimular. Eran máquinas de matar. Así de simple. Más inteligentes, fuertes y rápidos que casi cualquier humano. Me alegra que estuvieran de mi lado. ...que mi exposición a los civiles sea mínima. No he dicho nada. ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes. Uno de los científicos se ha ido del instituto. ¿Se ha ido? Ha desertado. El doctor se llama Brian Birte. Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente. Este es el expediente. ¡Vaya! Me parece que van a rodar cabezas. ¿Captura y devolución o... eliminación? Eliminación. Estaba trabajando en un programa muy confidencial. Venga ya. ¿Uno de los mejores de biociencia? Joder. Así que... supongo que os llevaréis a su hijo. Afirmativo. Tu única misión es encontrar y eliminar a Virte. Era la primera vez que oía que hubiera sucedido algo así. A lo mejor indicaba que el viejo estaba perdiendo el control. No iba a ser fácil encontrar a alguien en el mar resplandeciente. Pero no esperaba que un cerebrito del instituto me diera tanta guerra. ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí. Ponte a mi lado. Y quédate quieto. Vale. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No fue idea mía instalarme con el chaval. Al menos algunos de los synths de Nueva Gen- No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. De hecho pensaba que era una idea. Era la primera vez que oía que hubiera sucedido algo así. A lo mejor indicaba que el viejo estaba perdiendo el control. No iba a ser fácil encontrar a alguien en el mar resplandeciente. Pero no esperaba que un cerebrito del instituto me diera tanta guerra. X688, listo para partir con Sean. Adiós, señor Kellogg. Espero volver a verlo pronto. Adiós. Teletransporte. Por fin encaja todo. Nadie ha encontrado la entrada al instituto porque no hay entrada. Voy a sacarte de ahí. Cuando tú me digas. Adiós. Sin movimientos bruscos. No sé qué efectos secundarios genera este procedimiento. Es la primera vez que... Es la primera vez que... ¿Cómo te ves? Tú sí que sabes vestir, azul. Y se te suba a la cabeza. Doctora Amari. Empecemos de nuevo. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, doctora. Gracias. Estupendo. Aunque debes seguir supervisándote. Tenemos que asegurarnos de que no haya daños permanentes. ¿Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro? Tenemos lo que necesitábamos. Del instituto se entra y se sale con teletransporte. Sí. Por fin se ha revelado su mayor secreto. Aunque eso solo nos lleva a más interrogantes. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos a continuación? El científico a quien Kellogg debía localizar. Virgil. Hay que encontrarlo. Eso es. Un científico desertor del instituto podría responder a cualquier pregunta. Según el recuerdo, ¿dónde estaba? ¿En el mar resplandeciente? No tiene sentido. Allí no va nadie. Ni siquiera los desesperados. Si necesitamos a Virgil, tendré que ir a buscarlo. Si vas a ir, prepárate bien. Necesitarás algo para neutralizar la radiación. Por algo lo llaman mar resplandeciente. Encontraré el modo de eludir la radiación. Tranquila. Buena suerte. Y cuídate. Por cierto, primero desconecté al señor Val. Mientras te despertabas, retiré el implante. Te está esperando arriba. Amari. Ten cuidado con la radiación. Al mar resplandeciente. Hay que ir bien preparado. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Eres una persona muy entregada, ¿sabes? A mí no me gustaría compartir una cerveza con Kellogg, y menos un cerebro. ¿Todo va bien entre tú y yo? Mira, no tienes por qué preocuparte. Estamos bien, supongo. Es solo que... Quiero ayudar a la gente. Me gustaría saber que tú también lo quieres. Por ahora nada más. Claro. Me alegra volver a verte, cariño. Espero que te vaya mejor. Hola, Irma. ¿Te lo pasas bien en Good Neighbor? Es una gran ciudad, ¿eh? ¿Te gusta la decoración? Mi socia lo aborrece. Dice que no le va el rollo divertido. Eh, Valentine. Espero que encontraras lo que buscabas en mi cabeza. Tenía razón. Tenía que haberte matado mientras estabas en la nevera. Kellogg, ¿eres tú? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Te acabas de parecer a Kellogg. ¿Ah, sí? Ah, Mari dijo que podrían quedar algunas impresiones mnemónicas. Bueno, estoy bien, así que vámonos. O, como ya tienes compañía, podría volver a Diamond City. Tenemos que ir al mar resplandeciente. ¿Algún consejo? Soy un synth, así que para mí la radiación no es problema. Pero esa servo armadura que llevas podría ser el ángel de la guarda que necesitas. Eso, o compra todo el Radex y Radaway que puedas de algún traficante que tenga existencias. En marcha, Nick. Hasta ahora ha sido tremendo. A ver dónde acabamos. Oye, deja que te pregunte algo. Claro, dispara. Es solo que, con todo lo que te ha sucedido, lo de tu familia... Son muchas cosas que digerir. Solo quería asegurarme de que lo llevas bien. La verdad es que no importa. Ahora estoy aquí. Y es lo que me ha tocado vivir. Es una buena actitud. Yo no fui tan fuerte. Me costó mucho cogerle el tranquillo a este sitio. Gracias a Dios que encontré Diamond City. Tiene sus defectos, por supuesto. Pero es mucho mejor que cualquier otro sitio de la Commonwealth. Evidentemente, en aquella época la gente tenía tanto miedo al instituto como ahora. O quizás más. En aquel momento, la masacre del GPC estaba muy reciente. Y lo de la máscara rota le quitaba el sueño a cualquiera. Mucha gente creyó que era un saboteador, que iba a reventar el reactor o a envenenar el agua. Pero en aquel momento no pudieron echarme. ¿La máscara rota? Eso sucedió mucho antes de mudarme. Pero parece que un caballero llegó a Diamond City y fue a comer a Power Noodles. Supongo que no le gustó el menú porque sacó la pistola y se puso a disparar a los comensales. Cuando los de seguridad lograron coserlo a balazos, dijeron que estaba lleno de servos y engranajes. Como un servidor. Parece que se averió, que se volvió loco. Pero fue la primera vez que la gente se dio cuenta de que los SINTS ya no se parecían a mí, sino a ellos. Si tenemos en cuenta lo mucho que habían sufrido, tuve mucha suerte de que me admitieran. ¿La masacre del GPC? ¿Qué es eso? El gobierno provisional de la Commonwealth. Hace años, un grupo de asentamientos intentaron unirse para formar una coalición. Todos los enclaves influyentes enviaron representantes para intentar alcanzar un acuerdo. Pero el instituto también envió a uno de los suyos. Un SINTS, que masacró a todos los demás representantes. El gobierno provisional de la Commonwealth había muerto antes de nacer. Yo llegué poco después. Tuve mucha suerte de que no me mandaran a hacer puñetas allí mismo. ¿Por qué quieres vivir entre fanáticos de ese calibre? Dadas las circunstancias, no les podía culpar. Pero la gente empezó a poner la otra mejilla cuando aparecí con la hija del alcalde. Una chiquilla de unos 15 años. El orgullo del alcalde. Un tío llamado Henry Roberts. La señorita Roberts decidió fugarse con un caravanero que... Conoció una tarde. Y resultó que aquel tipo era un secuestrador. Yo no supe a quién rescataba. Simplemente me topé con una chiquilla llorosa y cuatro matones. La llevé a casa. El alcalde dijo que era un héroe y me acogió en la ciudad. Mucha gente protestó. Me acusó de espionaje. Pero el alcalde no tragó. Al principio me costó hacerme a la ciudad. Pero nunca intenté ocultar lo que soy. Y la gente pareció agradecerlo. ¿Acabaste con cuatro tíos tú solo? No me hizo falta. Por aquel entonces, los Synths todavía éramos más enigmáticos que hoy. Les dije que estaba cargado de explosivos y empecé a hacer... Pi, pi, pi... Lo más difícil del rescate fue aguantarme la risa mientras se pegaban entre ellos por alejarse. ¿Te costó adaptarte? No me lo pusieron fácil. Empecé a aceptar los trabajos que nadie quería. Sudé más sangre siendo el manitas de Diamond City que cuando vivía por mi cuenta en las ruinas. Pero supongo que la gente no olvidó que había rescatado a la hija del alcalde y empezaron a acudir a mí cuando desaparecía alguien. ¿Que la esposa se fuga con su nuevo amante y se lleva el dinero del alquiler? Habla con el Synth. ¿Que el padre se cabrea y tiene la feliz idea de largarse con los niños a Good Neighbor en mitad de la noche? Acude a Nick. Al cabo de un tiempo, los casos empezaron a sucederse y dejaron de pedirme que hiciera de manitas. Joder, estaba tan contento que tardé meses en empezar a cobrarles. No dejé de ser Nickel Synth. Pero la gente venía a ver a Nickel Detective. Y fue entonces cuando... Las cosas empezaron a parecer normales. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que tu hogar es el que tú eliges. Con tiempo y esfuerzo, este también podría ser el tuyo. Eres una larga historia, pero espero que te inspire. ¿Nos vamos? Good Neighbor El lugar más decadente de la Commonwealth. Todo lo que no está bien atado acaba aquí. ¡Suscríbete al canal!